Señoras y señores, y aquí el popular Mario Muñoz Papaito en el Manicero. Manicero, maní, manicero, maní, si te quieres por el pico divertir, cómete un cucuruchito de maní, cuando la calle sol está, casera de mi corazón. El Manicero entora en su pergón, y si la niña escucha su cantar, llamará de su balcón. Manicero, maní, manicero, maní, que esta noche no voy a poder dormir, sin comer mi cucurucho de maní. Mi calientito sol está, ya no se puede pedir más. Ay, casarita, no me dejes ir, porque así no te vas a arrepentir, mira que es muy tarde ya. Maní, 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 cero, maní, que esta noche no voy a poder dormir, sin comer mi un cucurucho de maní. Mi calientito solo está, casera de mi corazón. El Manicero entona en su pergón, y si la niña escucha su cantar, llamará de su balcón. Maní, 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 cero, maní, maní, cero, maní. Esta noche no voy a poder dormir Sin comerme un cucurucho de maní Me voy, me voy, ya se va el manicero Ya se va el manicero, ya se va el manicero Ya se va el manicero, ya se va el manicero La vecinita de enfrente buenamente se ha picado La vecinita de enfrente buenamente se ha picado Como camina la gente cuando sale del mercado Mala lengua tú no sigas hablando más de machado Y allí te han puesto un mercado que te llena la barriga caramba Ya se va el manicero, ya se va el manicero Ya se va el manicero, ya se va Oye, se va el manicero Ya se va el manicero, ya se va Y bache a ver su barquito con la señora Domínguez Y bache a ver su barquito con la señora Domínguez Y se le paró la nave en la costa de Mancita, caramba Ya se va el manicero, ya se va Ya se va el manicero, ya se va el manicero Ya se va el manicero, ya se va Pero se va el manicero Ya se va el manicero, ya se va La hija del viejo Coba cantaba con discípulo La hija del viejo Coba cantaba con discípulo Mejor que la de Porboba y no que la de Porviva, caramba Ya se va el manicero, ya se va Ya se va el manicero, ya se va el manicero Ya se va el manicero, ya se va el manicero Ya se va el manicero, ya se va el manicero Ya se va el manicero, ya se va el manicero Ya se va el manicero, ya se va el manicero Ya se va el manicero, ya se va el manicero Ya se va el balicero, ya se va el balicero Ya se va el balicero, ya se va el balicero Escuchen bien por favor mi hermano todo lo que está presente Escuchen bien por favor todo lo que está presente Este relato infinente que yo le voy a contar Pues se trata de un señor que no es bobo ni verraco Y él también se pone un saco, ya está limpio y a la moda Y de vez en cuando se acomoda mi hermano un imperdor del polaco Caramba Ya se va el balicero, ya se va el balicero Ya se va el balicero, ya se va el balicero Oye se va el balicero Ya se va el balicero, ya se va el balicero Me dijo que en el bancón que era un gato que cruzaba Me dijo que en el bancón la salada que era un gato que cruzaba ¿Quién ha visto un gato prieto con chalebo y pantalón? Caramba Ya se va el balicero, ya se va el balicero Ya se va el balicero, ya se va el balicero Ya se va el balicero, ya se va el balicero Ya se va el balicero, ya se va el balicero Ya se va el balicero, ya se va el balicero Ya se va el balicero, ya se va el balicero Ya se va el balicero, ya se va el balicero Ya se va el balicero, ya se va el balicero Ya se va el balicero, ya se va el balicero Ya se va el balicero, ya se va el balicero Ya se va el balicero, ya se va el balicero ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos pa' la ochenta! ¡Vámonos pa' la ochenta! ¡Que allí sea la verdad! ¡Aquí vamos a gozar! ¡El chino! ¡El chino! ¡La manicera' ¡El mananicero' ¡El mananicero' ¡Pomélなので! A manicero' ¡Pomél madre señores' Una noche en un velorio señore Me enamoro de una vieja Una noche en un velorio caballero Me enamoro de una vieja Que tenía las orejas más grandes que un jugatorio La vieja no era muy fea, tan fea como digamos Tenía sus caras bateas y su boca hice marfil Tenía pastilla y bigote como la guardia civil Tuve que salir al trote porque se ponía un bolote Y era que tenía la vieja mi hermano, la cara como un chayote caballero Dice la vieja mandica, señores, que la dejen divertir Dice la vieja mandica, mi hermano, que la dejen divertir Que ella soñó, vamos, porque click, 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 click Mi compadre cajonero hace cajita y cajones Mi compadre cajonero hace cajita y cajones Si él me tira la cajita aciano yo le tiro los cajones, caballero Póngale señores, al manicero, póngale señores Póngale señores, al manicero, póngale señores Me voy Póngale señores, al manicero, póngale señores 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 El único, el increíble, el sabroso Mario Muñoz, papaito